...con nosotros Alicia Luna, Secretaria General de Atur, del Gremio de Trabajadores Universitarios de la UNLAR y también integrante de la FATUM. Alicia, ¿cómo estás? Buen día, Antonella y Maya, te saludamos acá. A ver, bueno, ahí vamos a ver si podemos conectar. Ay, me parece que está. Hola Alicia, buen día. No. Hola. Alicia, ¿nos escuchás? Buen día, sí, ahí me escucho. ¿Cómo están? Sí, sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás Alicia? Buen día. Buen día. Bueno, en la antesala de este paro nacional, Alicia, dos días ya de paro nacional que, bueno, se están proyectando de manera conjunta y en el marco de la Federación Universitaria, tus primeros conceptos y, bueno, una negociación que fracasa en definitiva para la reconstrucción salarial del trabajador. Tal cual. La verdad que lamentablemente tenemos que anunciar nuevamente una medida de fuerza que ya es de 48 horas. Y digo, lamentablemente, porque teníamos la gran esperanza de que hubiese un acuerdo. Recuerden que hubo un ofrecimiento que fue del 9% que el Frente Sindical, que incluye las federaciones docentes y la federación no docente, dijeron que era insuficiente y lo rechazaron. Y también pidieron una nueva negociación. Se había comprometido desde el Ministerio de Capital Humano que el 6 de junio íbamos a tener una respuesta o un ofrecimiento. Eso no sucedió. Eso no sucedió. No solo no sucedió el 6 de junio, sino que no sucedió el 7. Ustedes saben que recién a partir de la tarde del jueves del día 7, cuando ya entendíamos que no había ninguna voluntad por parte del Gobierno Nacional y mucho menos del Ministerio de Capital Humano, de sentarse y hacer un ofrecimiento serio al conjunto de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, cuando se decide la medida de las 48 horas. En el Congreso que tuvimos los trabajadores y trabajadoras no docentes, el 29 y 30 de mayo, por unanimidad, se decidió esperar hasta el 6 bajo un concepto que nosotros tenemos muy arraigado, que es mientras se negocia no se para y cuando se para, bueno, no se negocia. El tema es que el Gobierno Nacional decidió cortar la negociación, al menos hasta el momento, entonces vamos hacia el paro que lo establece todo el Frente Sindical de Universidades Nacionales que profundice el plan de lucha con 48 horas. En nuestro Congreso se determinó las 48 horas, si esto seguía sin dar resultados, ir a una medida de fuerza de 72, que será comunicada convenientemente, y si esto no avanza, si no tenemos ningún tipo de respuesta, si no podemos tener un acuerdo que permita el porcentual que venimos estableciendo, en el que ha caído nuestro salario, más todo lo que tiene que ver con las cuestiones de capacitación, más el FONID, en el caso de los trabajadores docentes, más la paritaria nacional docente que fija el piso salarial para todo el país, digo, si no tenemos ninguna respuesta, el Frente Sindical ha establecido el no inicio del segundo cuatrimestre. Directamente. Así que esa es la situación general que venimos teniendo. Alicia, preguntarte, lo decíamos recién charlando con Maya, no es, por supuesto para nada, habitual tomar medidas de fuerza como un paro, sí, siempre movilizaciones, las marchas y demás, pero los paros sin asistencia a los lugares de trabajo dentro de la tradición de la FATUM, ¿no? En general, esto no es algo común, creo también esto está marcando como un punto de inflexión también en la historia, ¿no? Sí, la verdad, muy bien que tome nota eso, porque la verdad nuestra federación lo que tiene es una conducta de no paro, de no llegar a frenar las actividades, porque entendemos que lo más importante siempre es proteger el sistema universitario, y nosotros tenemos una vocación de protección de ese sistema. Lo que también nos está pasando en esta parte de la historia es que no hay diálogos reales. Fue muy significativo lo contó nuestro secretario general y la gente que participó en la paritaria, donde fueron los integrantes del Frente Sindical, donde estuvo también gente del SIN, trabajando por la convocatoria que se hace desde el Ministerio de Capital Humano, donde la ministra Petovelo es la que convoca, y fue muy significativa la forma de trato tan, a ver cómo podría decir, destrato sería la palabra, un destrato total porque nos contaba el secretario general, los integrantes de la paritaria, nos dijo la ministra, ah, no sabía que tenían este problema, ni que sus salarios no habían quedado de acuerdo al índice inflacionario, es decir, como si todas las conversaciones que se han tenido con el área de trabajo, que depende de ella, con el área de educación, que depende de ella, no hubiesen sido existentes. Entendemos entonces que las federaciones docentes hayan decidido, vamos, para igual, porque fue un destrato muy, muy significativo. Nuestra federación, justamente como vos lo planteás, como lo plantean en la conversación con Mario Dambian, no tiene conducta de medida de fuerza, sino que prefiere la negociación y el acuerdo para mantener las universidades abiertas, para que los chicos tengan clase, para que las investigaciones se hagan, para que tengamos los trabajos de extensión, es decir, para que tengamos las universidades abiertas, un sistema universitario público, cogobernado, de calidad, que nosotros entendemos que hay que proteger permanentemente. En este caso, y después de este destrato, igual, nuestra federación dijo, bueno, tenemos el Congreso, nosotros vamos al Congreso, esperamos hasta el 6 de junio, en muestra de buena voluntad, y la buena voluntad de nuestra federación y del resto del Frente Sindical ha sido bastardeado nuevamente, ninguneado sería la palabra, porque en definitiva ni se nos llamó para paritaria. A partir de ahí, no nos queda otra que profundizar la medida de fuerza y plantear este plan de lucha que se lleva adelante. Además, también, nuestra federación, el Frente Sindical, está convocando a la movida, la movilización. En Buenos Aires se va a hacer directamente al Congreso, que es por el tratamiento de la ley de bases, que entendemos que es tremendamente perjudicial para todo el Estado Nacional, pero el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la misma manera. Es decir, que tanto a nivel local como a nivel nacional, se va a movilizar con distintas actividades o acciones en distintas provincias y en distintas universidades y con distintos frentes, para mostrar nuestro malestar por este tipo de leyes que pretenden avasallar sobre nuestros derechos. ¿Vista mucho, Alicia, los ofrecimientos o los pocos ofrecimientos que hubo para el sistema universitario, para los trabajadores universitarios por parte del Gobierno Nacional a lo que pretenden las federaciones y los gremios? Se me corta y no pude escuchar. ¿Se me podría repetir la pregunta? Digo, si hay mucha diferencia, si hay mucho distanciamiento de lo que puede ofrecer el Gobierno Nacional en incremento salarial para el trabajador no docente con respecto a lo que pretende la Federación. Sí, hay un porcentual muy grande. En cuanto a la diferencia de la actualización salarial, se entiende que estamos un 50% abajo de lo que la inflación ha llevado adelante y lo que pide nuestra Federación junto al resto del Frente Universitario es llegar a más del 40%. Más allá de la restitución en el caso de docentes del FONID y de trabajar sobre todas estas cuestiones de capacitación, ustedes lo conocen, recuerden que nosotros tenemos, en el caso de no docentes, sacando todas las formaciones y capacitaciones que van desde el lado docente, pero en nuestro caso particular tenemos acuerdos que siempre en paritaria se resuelven que son las Tecnicaturas y Licenciaturas en Gestión y Administración Universitaria que son de exclusiva formación para el trabajador y la trabajadora no docente y después nosotros que hemos iniciado diplomaturas, especializaciones y unas maestrías en acuerdo con otras universidades, hoy está absolutamente todo frenado en el país porque dentro de los acuerdos paritarios ni siquiera se está hablando del tema de capacitación, no solamente hemos retrocedido en las actualizaciones salariales que no son incrementos, son actualizaciones de acuerdo al nivel inflacionario que nos permiten que nuestro salario tenga el mismo poder adquisitivo que tuvo y que se consiguió en algún momento. Hoy estamos con compañeros y compañeras, sobre todo de las categorías iniciales, que están bajo la línea de pobreza y que no les alcanza para la canasta básica, que es lo mínimo que estamos hablando. Esa es la realidad y eso es lo que no queremos. Pero además de eso, de las garantías salariales que pedimos, de las actualizaciones, todo lo que venimos trabajando hace años, años, décadas, estamos trabajando que tiene que ver con la formación y la capacitación que atiende a la formación y a la mejor calidad en prestación de servicios, si quieren llamarle, dentro del sistema universitario, tampoco está atendida. Entonces, entendemos que la universidad es la que viene perjudicándose permanentemente. Alicia, lo vamos a seguir al tema, sin dudas. Bueno, a la espera de este resultado, de esta medida de fuerza, en el día de mañana y pasado mañana también, y bueno, muy atentos a esto de el inicio o el no inicio del segundo cuatrimestre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por permitirme la comunicación. Espero que tengan un excelente resto de jornada. Igualmente. Chau, chau. Bueno, ahí está.